hola amigos bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver una forma directa al grano cómo saber la versión del controlador así también como quien lo firmó y qué fecha tiene eso se hace en la mesa de dispositivo al cual podemos acceder mediante la el botón de windows pulsamos con el botón derecho del ratón una pulsación larga en pantalla estáptiles perdón luego entramos ya con el clic izquierdo al administrador dispositivo vamos a ir a la categoría por ejemplo en cámaras doble clic me aparece sólo una porque sólo tengo una ahora sobre ella vamos a hacer clic derecho del ratón entramos a propiedades aquí vamos a ir a la pestaña controlador aquí podemos ver ya proveedor del controlador en este caso microsoft fecha del controlador versión del controlador el firmante digital también luego abajo algunas opciones para deshabilitar el controlador desinstalar actualizar o más detalles aquí están los archivos del controlador podemos ver también lo que es el copyright y nada más espero que os haya gustado un saludo y buen día no